Deja de volverme loco y regálame un tequiero Que empiece a soñar otro poco y a imaginarme tus besos Que se llenen de ilusión mi sol y mi corazón se alteré de nuevo Eres lo que yo más quiero y no me canso de decirlo Eres en la noche el sueño y en el día mi hechizo Siento poquillas en mi cuerpo cuando pienso en tus besos Y que tus manos recorren poco y tu amor con mi cuerpo Incluso siento en mi cuello el calor de tu aliento Si pudiera mirarte un ratito, si pudiera tenerte un poquito Eso es lo que yo siento Hecho amigo de la luna para contarle nuestro secreto Para que entienda mi locura cuando digo que os quiero Si una brisa traerá color para darme un soplo de alegría Intentaría amarrarla para tenerla siempre en mi bolsillo Y llenarme de amor cada vez que quisiera La mañana antes de abrir los ojos ya estoy pensando en ti Es más que un sueño eres casi mi vida Y mi vida es como un sueño, como un sueño hay contigo